Yo lo quiero con papitas, eso sí, bastante papitas, también lo quiero con salsas y la infaltable guasacaca, es más, lo quiero con todo. Conoce la historia de Ramiro Abreu Medina, un venezolano con más de 30 años dedicado a la venta de perros calientes, aquí en el estado Carabobo, específicamente en el sector San Blas. Sus perros se han convertido en todo un ícono de la ciudad, debido a su toque gourmet con una salsa especial, preparada con perejil, albahaca y cilantro. Por esta razón, Noticias 24 Carabobo te lo recomienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!